Y completando el cuadro también Estos son... son pelícanos, ¿no? Pelícanos, eh... flamencos Son como flamencos, ¿verdad? ¿Qué tal haría el...? Pelícanos, tócate los huevos Otro trozo de piel ¡Qué asco, tío! Está muy bien hecha, ¿eh? Las texturas de la piel esta ¡Qué asco, coño! ¿Qué pone ahí? Primero busqué un lienzo, pero no uno cualquiera Tenía que encontrar un cuchillo Ah, esto lo leyó antes el narrador No uno de esos de sierra, necesitaba uno tan afilado como una cuchilla de afeitar Así que como alternativa usé un cúter Después, con cuidado, despellejeé la piel El alcohol me ayudó a mantener la mano estable Es como... como que voy completando esto, ¿no? Eso ya lo leí Es como que lo vas completando todo poco a poco, tío Sueños sin forma Ahí va Eso ya lo vi, lo de la rata ¿Pero por qué cogeo, tío? ¿Vámonos? ¿Vale? ¿Tira? ¿Qué pasa? Ah, vale Pues es que se cerraba sola, coño Tiene pinta de amnesia, se parece Se parece, se parece Pero este... Este tiene mejor ambientación que amnesia Es mucho más inmersivo este Mira que la amnesia... Es duro Cerrado 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 Bueno ¿Dónde es? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? No es... Ah, es un cuadro, tío ¡Hijo de puta! Se me ha puesto la piel de gallina, te lo juro, eh Se me ha erizado el pelo de la nuca Vale ¿Qué pasa? Va desapareciendo la pintura Está como devorando la pintura ¿Otra vez tengo que marcharme? Ah, pero aquí... ¿What? ¿No puedo pasar? ¿Qué es ese ruido? Vale Un desván arriba Cerrado Tú eres susto-proof Yo te quiero ver yo a ti jugando algún juego de terror en casita, chats Esto es... Ah, esto es vino, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Hijo de la gran puta! Es que escucho ruidos y lo abro, soy gilipollas Yo también Perdón, eh Eh, Citroën, lindo, que no te había visto Pedazo de rata, hermano Parece un conejo, tío Signos de alerta En la siguiente lista se enumeran los síntomas más comunes del COVID Normalmente diagnosticados entre las edades de 15 y 25 También puede afectar a gente mayor Estos síntomas no son únicamente de esquizofrenia Y no significa que deba ser tratada como una evidencia contundente de esta aflicción particular Para poder obtener un diagnóstico fiable hay que contactar con un especialista, un psiquiatra o un psicólogo Sin expresión, mirando a la nada, sí Movimientos faciales involuntarios, sí Insomnio, no he notado Posturas y gestos fuera de lo común, ya de antes No experimenta diversión en actividades, definitivamente Despersonalización, ¿qué coño significa? Movimientos torpes, puede ser por el accidente Propenso enfadarse, resentimiento, más pasivo-agresivo Falta de motivación, sí Tendencias suicidas Recuerda sobre el cerebro Son síntomas de esquizofrenia Hombre, digo yo que el síntoma más claro de esquizofrenia es cuando te dicen Hostia, hay cámaras en la casa No shots Ese es el síntoma más claro Por aquí no puede pasar, ¿verdad? Decídete Decídete, ¿qué? En la vitrocerámica, sí En el router Vamos pa' la playa Pa' curarte Yo ya estuve aquí Todo el mar Caribe ¿Vosotros tenéis síntomas de esquizofrenia? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Ese señor está mal pintado, ¿no? Me lo pase a mí Tiene como dos caras Que vas a decar Este señor tiene dos caras, ¿verdad? Mira, nariz y nariz Boca, boca Eh, qué raro, tío Bueno, poco texto veo yo ahora, ¿eh? Me han soltado todo el texto al principio del juego Ya no me da ni una misera nota, coño Bueno, este mundo es un poco raro Espérate Este mapamundo es muy raro, ¿verdad? Mira Eh, Latinoamérica Vale, ¿dónde estáis vosotros? Esto es México, ¿no? No, esto Esto es México Cuba Venezuela Brasil Vale, ¿Españita dónde está, tío? Aquí arriba, ¿no? No Aquí arriba Españita y Portugal Y Canarias por aquí Mira Canarias está aquí, ¿no? O aquí arriba No, aquí Ahí no sé No me acuerdo Coño Parece que me he metido en el espejo de mamá Para buscar el cuchillo No puede hacerse Ah, no Deshacerse No puede deshacerse Tú me coqueteas Eres un cabullo Pobrecito ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama el perro? Popper No, Pocket Es lo que haré contigo, ¿eh, Shatz? ¿Te acuerdas que querías un gato? Pues no he comprado un gato Ni he traído nada ¿Qué pone aquí? ¿Quieres esto también? ¿Quieres esto también? Bueno, chicos Estáis aprendiendo inglés también, ¿no? El nuevo cuadro De Es sacado entre carcajadas De las galerías Lo que presenciamos hoy Pese a estar totalmente vacío De valores artísticos Puede tener un valor incalculable Como objeto de estudio Para los psicólogos Estas duras palabras Vinieron nada más y nada menos Que de Jason Hughes O Hughes El afamado crítico Fue de los primeros En apreciar los trabajos De Cuyos elogios Contribuyeron a su espectacular Primer éxito Cuando se debatió Sin dicha crítica Cuando se debatió Si dicha crítica Fue brutal Considerando los trágicos Eventos sucedidos Recientemente Hughes respondió Como crítico Es nuestro deber Criticar el arte Pero no juzgar al artista El hombre ha pasado Por cosas difíciles Últimamente Y obviamente La ha afectado Aún así Si nos quedáramos callados Fingiendo que esto es aceptable No le estaríamos Haciendo ningún favor Al artista Otros críticos Fueron ligeramente Más considerados ¿Están juzgando mi obra? ¿El cuadro que estoy pintando? ¿Puede ser? Va a ser un cuadro Súper trastornado ¿No? Mira Juan Carlos I Se me va la gupi ¿Por qué no? Max o Mix O Mex ¿Cómo era? ¿El otro gato? Se ve una cara ¿Cómo que se ve una cara? Es verdad Mira No me había fijado Está la cara sin ojos Y la cara sin... Qué fuerte tío Me cago en mi puta madre Aquí igual Mira Cara 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 Bueno hay como otra cara Aquí en medio De esta incluso Qué turbio loco Aquí también Aquí también Aquí hay una cara Y otra aquí Su putisima madre Coño Me voy a dar la vuelta Y detrás va a haber algo Seguro Vale Joder El conejo Joder Qué asco de juego Tío De verdad Tío Tío Me está tocando los huevos Este juego ya Dios Es que Cuatro Qué coño Me han tirado Me han tirado Como una hélice Escucha Pero no puedo morir ¿Verdad? O sea Yo caminos que elija No puedo morir ¿No? Lo digo para sentirme tranquilo En ese aspecto Al menos Vaya pateada Le ha pegado la puerta Coño Tres abrazos Y un café Te he ocupado Está ocupado A ver Te he maquiabelo Coño Dame dinero Por favor No puedo abrir la puerta Siempre de estos juegos Me quitan años de vida 6 de abril He encontrado esta mañana Su pequeña colección De botellas vacías He reaccionado Mal Sé que también es difícil Para él Pero por Dios Debería ser más listo Con una niña pequeña En casa Es muy responsable De su parte ¿Por qué está tan mal escrito? ¿Qué pasa tanos? ¿Nadie? ¿Este rastro de pintura? ¿Qué coño? El bastón Dame dinero Maquiabelo No me gustan las gramolas ¿Esto es el volumen? No sé cómo funcionan Estos chismes Uh, discaso, niño La última Danuel AA, ¿no? Ah, no, mentira Pone ese tangano No me gusta nada No me gusta nada Ladrones de prótesis Bastardos inestables No puedo costearme otro ¿Por qué coño la pierna? I needed a jar And a plastic tubing I siphoned gas Before I knew How it was done I stuck the tube In a vein And sucked on it Until blood Filled my mouth Then put the tube In the jar And it just kept coming And a taste of copper Haunted me The entire night Why didn't I think Of a syringe? Se ha sacado la sangre Con un tubo, tío Como si estuviera chupando Gasolina de un coche ¿Eso es así anteriormente? No, no ¿O sí? Uf, qué mal rollo, ¿no? ¿Te imaginas? Que te metan ahí Así, tal Un tubo Y empiezan a chupar Te sacan la sangre, tío Son muertos Dale, loco ¿Qué pasa? Se ha reconstruido todo ¿Por qué se ha reconstruido todo? He ido como otra dimensión Al poner la máquina esta A ver ¿Es esta cosa? Que lo cambia todo Como de dimensión ¿Es la máquina? Vale, ¿yo qué hago aquí? Ah, hay algo aquí Lo veo Lo veo ¿Y qué más hay que hacer aquí? Va hacia atrás la música Que no me he dado cuenta ¿Hay que hacer algo más aquí? No tiene pinta, ¿no? No tiene mucha pinta Pero porque a veces O sea, que tengo que activar Ah, claro Tengo que activar aquí, ¿no? Y ahora sí ¿Y esto para qué es? ¿Y esto para qué es? Estoy un poco perdido, eh Vale Hemos terminado como otro capítulo, ¿no? Vamos, que eres un alcohólico, tío Eh, pero está cerrado Eso habría que abrirse, ¿no? Tendría que estar abierto A ver los flamenquitos Sí, cambiar el tiempo O algo así con la máquina esa ¿Qué es esto, tío? Qué mierda más turbia, ¿no? Eh Necesitaba un tarro y un tubo de plástico Ah, vale, lo de la sangre ¿Ves? Va como completándolo todo Y ahora aquí supongo que habrá más cosillas, ¿no? La foto de la mujer La de la boda Vas como completando la historia aquí Oh, temazo ¿Qué es esto, tío? Tú muertos, pisados ¿Qué ha pasado ahí? Eso es un jarrón, ¿no? Me encanta que el juego no necesita Jumpscares Ni trucos baratos Para asustarte Tengo poderes Terquinéticos Simplemente con lo que va ocurriendo Te vas cagando vivo, tío Joder, no veo nada, tío La mitad del juego Te la pasas a oscuras Me cago en tu puta madre Imitaciones obsesivas Toc, toc, toc No las dejaré entrar Solo queda ropa En la pintura va expresando Cómo se va volviendo loco Por eso primero eran flamingos bellos Y ahora se ve todo perturbado Puede ser, ¿no? El descenso a la locura Bloqueo mental del creador ¡Eh! Coño Es una pasada Cómo se va desarrollando El mundo detrás de ti, ¿eh? Cómo las salas van cambiando Y no te das ni cuenta Eh, miércoles 9 de, ¿qué? June, ¿era enero o junio? Eh Junio Muertos Coño, ¿cómo es enero? January Ah, bueno De January a June Se parece bastante, ¿no? La confusión es Justificada Listos Que sois unos listos Ahora aquí son todos Profesores de inglés, ¿sabes? Cretinos Mira lo que sois vosotros Cretinos Ciegos necios Cretinos Ignorantes Eso yo Ciegos no sé qué Hostias, ¿qué? Hostia, este no es el científico ¿Hawkins, este? ¿Este no es Hawkins? ¿Hawkins, has visto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué por aquí? Brightless No sé qué No veo, tío Es que no veo Enciende la luz Gracias Detallazo, ¿eh? Enciende la luz Demasiados caminos Este cuadro me gusta Me inspira mucho, ¿eh? Aquí no hay nada, creo Es una casa más rara, tío Bueno ¿Qué, qué, qué, qué? Va el tiempo como para atrás, ¿no? Keep safe ¿Qué está pasando? Ah, y si doy la vuelta, ¿sí? Dios mío ¡Diez mil de IQ, papá! Ahora voy bien Claro Bueno, pero contesta, ¿no? No me deja contestar Ah, bueno, si sigo ahora por aquí Ya he reconstruido el teléfono, ¿no? Estoy como reconstruyendo cosas ¿Ya no suena el teléfono? Me lo acabo de marcar, chaval Vaya puzle guapo, ¿eh? Recuerdos inquietos ¡Me cago en tu puta madre! Joder Parecía un monstruo de Silent Hill ¿Dónde estoy? ¿Qué pone aquí? Malos requeridos Ah, malos recuerdos Buenas, Heria ¿Por dónde voy? No entiendo ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Eh! ¡Lol! Qué guapo, tío Como cambia todo Y no te das cuenta Ojo Aleteados horripilantes Calla Aleteando constantemente Comiendo otras ratas Esos textos no los comprendo, tío No tienen mucho sentido Sé que fue ayer Sé que fue ayer, pero qué Pero qué Tú también me vas a dejar jodir ¡Paganito! Gracias, bacano Por esos 18 meses, loco Muchas gracias, bro, tío Hope is the mind killer La esperanza mata a la gente Aquí no pone mata a la gente Mind killer no es matar No es Matar Mata gente Mind es mente, ¿no? ¿Cómo se puede traducir mind killer? Mata mente, ¿no? O sea La esperanza mata a la gente ¡Ah! Mata a la mente ¡Ay, Dios! Había leído gente Yo sé yo ¿Qué está pasando? ¿Cómo han traducido mal esto? La esperanza mata a la gente ¿Qué tal, bacanito? Pues muy bien, tío Muy bien Muy bien, tío Ayer fue un gran día Y hoy se viene Me apetecía hacer algo distinto hoy, la verdad Estamos siempre con el Loli Con el Isaac, tío En cualquier caso Como tu abogado te aconseja Obstenerte de cualquier acción imprudente En otras palabras No hagas nada estúpido Aún tenemos la posibilidad de ganar esto ¿Lo creas o no? He tenido clientes que han estado en peores marrones que tú No en peores cosas Ah, no en peores las cosas Túmate un rato y déjame apelar al orden judicial Este funcionario definitivamente Tío, falta un punto Ah, vale, perdón, ahí está Túmate un rato y déjame apelar al orden judicial Punto Este funcionario definitivamente va a por ti Podemos usar eso a nuestro favor Describirte como víctima del sistema Un marido de luto Un lapso de razonamiento Un burócrata demasiado entusiasta Confía en mí Esta es nuestra mejor opción Considerando por lo que has pasado últimamente Diría que tenemos un 50% de probabilidad de salir de esta Pero no sé si sigues intentando convencer a todos De que te has vuelto más ara No más arrebatos ni divagaciones Mejor aún No aparezcas en público Aún puedes conseguir a tu hijo A tu hijo, ¿no? Pero así leo un poco mal, macho Es que estoy medio ciego Y soy un poco retrasado Las dos cosas Qué oscuridad, joder Oscuridad el videojuego, tío Coño, qué susto ¿Esto qué? ¿Es una fuente? Bueno Baja la tapa ¿Vosotros sois de dejar la tapa así o así? ¿Cómo dejáis la tapa en vuestra casa? ¿Así o así? Yo así La tapa abajo siempre A mí arriba me da como asco, tío No tengo tapa ¿Qué me haces en el bosque o qué? Abajo, ¿no? Cuando estoy solo arriba Cuando estoy con alguien más abajo ¿Pero por qué arriba, maquiavelo? ¿No te da asco? A mí me da asco ver la tapa arriba, tío No sé por qué Pero me da asco Vi que a mayo te vienes a la península Sí, tío En mayo me voy a la península con chats Tenemos pisito ya Para... Ay, perdón Para mediados de mayo o finales de mayo Estoy ya por allí Tenemos pisito It's official Se vienen cositas ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué es esa luz? Ah, me cago en 10 Y yo espero que ya�as No sé 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 No sé